Música Esto es con lo que estamos ya conectando, ¿no? Esto es el invierno, prácticamente muy poca disponibilidad de forraje y ganamos, como decía, que no están en el mejor estado. Bien, nosotros siempre dijimos en los años normales que el otoño es la estación clave para ordenar los rodeos de cría. Muchas veces nos demandan una cantidad de charlas en la primavera porque viene la aparición o porque estamos organizando electores, pero realmente el momento más importante para ordenar el rodeo, ordenarlo, es el otoño. ¿Por qué? Porque es el mes que planifico y ordeno todas las categorías y clasifico también las categorías de recreo. Y ahora vamos a ver un poquito eso. Por lo tanto, más allá de que en el otoño tenemos que tener en cuenta estas dos cosas que fueron nefastos en este otoño, sí tenemos en nuestras manos decisiones de manejo en función del requerimiento de los animales. Esto no ocurre desde que en este año lo hemos manejado en otros años de muy baja preñeza en la primavera y en buenos otoños donde la gente intenta hacer un servicio en el otoño. Este año realmente no es el año para lo mejor hacer un servicio de otoño por todo lo que dijimos ahora. O sea que nosotros si miramos el ciclo fisiológico de la vaca, tenemos distintos momentos de posibles intervenciones. O sea, nosotros como tomadores de decisión, tenemos, como hicimos a principio del año en la jornada de diagnóstico de actividad ovárica, en la mitad de lectores, en el comparto de la alimentación, clasificación por bien de parto, control de armamentamiento, ya sea de estete temporario, ya sea de estete precoz. Luego tenemos la posibilidad de trabajar en el preparto. Tenemos bastantes líneas de investigación respecto a lo que es la suplementación de la vaca preñada antes del parto. Y de alguna forma, lo que estamos mirando acá es, bueno, ¿qué podemos hacer acá en el otoño? Paquete de medidas y manejo diferencial. Bien, yo les llamo siempre los awkward hits en inglés, o sea, los temas viejos. A mí a veces me cuesta parar para adelante de todos ustedes a decirles cosas que venimos repitiendo de hace tantos años, pero que nunca viene mal volverlos a recordar. Estos son los clásicos, lo que un buen productor creador no puede dejar de hacer. No puede faltar en el menú de las técnicas de manejo. Diagnóstico de gestación, destete temprano, separación de vanas preñadas versus falladas, la priorización de los maquillones, como lo vamos a ver, priorización de la baja de animales premiados en baja condición corporal y reterías. O sea, esto es como el paquete de otoño que todos deberíamos hacer. O sea, arrancar con un diagnóstico de gestación, que ahora vamos a ver qué nos permite, no solamente saber si una baja está fallada o premiada, realizar los gestetes de forma temprana y vamos a ver el impacto que eso tiene. Después que sean las vacas que tengan preñadas separadas por la maquillona preñada, que tiene otro requerimiento, no, que está creciendo, y va a ser un desvío de sus nutrientes a diferentes canales y entre ellos el decrecimiento. Priorizar con los mejores recursos que tengamos las vacas premiadas en baja condición corporal y obviamente ese convento de organizar las recrías y no desviadas. Y dentro de las recrías vamos a ver cuáles son las más importantes. Bien, diagnóstico de gestación. ¿Hay alguien que todavía no lo haya hecho? No lo voy a resolver. Prometo. Bien, o sea, todavía hay gente que no ha hecho el diagnóstico de gestación. Espero que no se lleven malas sorpresas. Porque están habiendo resultados muy erráticos a nivel nacional. Incluso productores muy prolijos. Incluso productores que hicieron todos los deberes. Me están llamando para decirme que tienen bajos porcentajes de preñada por debajo de la expectativa. Bien. Para aquellos que todavía no hicieron el diagnóstico de gestación, además de ser una herramienta muy importante, porque me clasifico a los animales según requerimientos, es una vaca preñada va a tener mayor requerimiento que una vaca fallada, creo que hay un dato que se le exige muy poco al veterinario cuando hacemos el diagnóstico de gestación, que es que nos diga la fecha probable de parto. O sea, al menos que nos clasifique en cabeza, cuerpo y cola de paresión. Si es que obviamente ese dato lo vamos a tomar para después usarlo. Siempre cuento la anécdota. Una vez fuimos a un predio, estaban haciendo diagnóstico de gestación y el veterinario decía, preñada, fallada, preñada, 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 y yo no entendía muy bien qué estaba pasando. Además no estábamos ni cortando cola, ni pintando. Entonces, ¿cómo es esto? Se le está pagando el veterinario, el veterinario está diciendo, fallada, preñada, 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 preñada. Y le pregunté al productor. Dijo, no, pero yo solamente esto lo hago para saber cuánto también lo voy a tener. Entonces creo que ahí nos estamos perdiendo de ganar de alguna forma. Y no es porque el productor no hubiera dado potrero nada más y tuviera que manejar todo junto. No era el caso. Porque si es el caso, lo podemos entender. Por lo tanto, con fecha probable de parto es una herramienta que nos ayuda mucho más. Y pongo acá un ejemplo bien claro para poner números. La verdad, si el 50% de las vacas se preñaron entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre, la fecha probable de parto va a ser entre el 25 de junio y el 25 de julio. Más o menos. Pero si un porcentaje de vacas importantes se preñaron entre el 15 y el 30 de diciembre, la fecha probable de parto. ¡Ay! Me parece que me falta un mes. Pero tanto. Y lo importante es, cuanto más tardes, o sea, si yo tengo un entore de tres meses, lo que se me preña temprano me va a parir temprano. En este caso, lo que se preñó temprano va a parir a fines del invierno. Y lo que se preñó muy tarde, si no alarga el entoreo, se va a preñar a fines de la primavera. Y por lo tanto, la comida que yo voy a tener disponible para esas categorías es diferente. Y estaría muy bueno poder separar eso. Porque a pocos recursos que tengo, los voy a distribuir mejor. Bueno, bien. Destete. ¿Quién no destetó todavía? No lo voy a resolver. Hay mucha gente que no destetó todavía. Mucha gente que aún no destetó. ¿Por qué? La razón, ustedes la sabrán mejor que yo, por qué cada productor no desteta. En general, cuando yo pregunto, pienso, bueno, es una forma de que yo mantengo los animales al día de la madre. Los tengo seguros ahí. Bien. El tema es el siguiente. Primero, esta es la energía aportada por la leche. Y este es el consumo de forraje. Llega un momento que después que el ternero tiene aproximadamente 100, 150 días, el aporte de la leche al crecimiento del animal es mucho menos que lo que va comiendo de pastura. Pero más allá de eso, yo no estoy pensando en el ternero. Yo estoy pensando en la vaca. Entonces, cuanto antes le saque ese 30% más de requerimiento que tiene un animal que está lactando, por más que esté produciendo poca leche, pero está desviando nutrientes para la glándula mamaria y está desviando nutrientes para la producción de leche, cuanto antes se lo retire, lo que coma el animal lo va a desviar para otras funciones que son las que me importan. En este caso, reservas corporales. Si yo desteto, terminé en febrero y desteto en marzo, lo poco que pueda comer ese animal en marzo, en abril y en mayo, lo va a llevar a las reservas corporales. ¿Por qué? Porque la gestación ahí no tiene prácticamente requerimientos. Son muy bajos. Entonces, va a ir a las reservas corporales. Las reservas corporales hoy se toman en cuenta como si fueran un órgano. ¿Por qué? Es como si tuviéramos en nuestra casa una chanchita, donde ponemos monedas, 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 y cuando estamos mal en plata, la rompemos y sacamos la planta de ahí. Esas son las reservas forrajeras para una vaca de cría. Acumula, acumula, acumula. Cuando vienen más momentos, movilizan las reservas corporales. Y si bien cae en la condición corporal, es donde está quemando las energías que tienen. O sea, que un estatus metabólico, por decirlo de alguna forma, es lo que come, más lo que tiene de reservas, menos lo que gasta. Entonces, lo que tenemos que hacer es que coma bien, que tenga para movilizar, y que gaste lo menos posible. Se vienen los fríos, los animales gastan reservas, gastan energía, y por lo tanto, todo lo que podamos sumar para, a favor de ese estatus metabólico, bienvenido sea. Por eso digo que este es un año muy particular, porque el animal no pudo, en otoño, comer lo suficiente para aumentar las reservas corporales. Y por eso hoy estamos con ganados, premiados en mal estado corporal. El peor escenario, perdón que lo tenga que decir, es el peor escenario, es entrar al invierno, después de una seca de otoño, con ganado en mal estado. ¡Gracias!